Yo soy anestesióloga, especialista en cuidado intensivo, soy María Virginia González. Quiero invitarlos a que por favor se cuiden, a que por favor respeten las recomendaciones gubernamentales, especialmente este fin de semana y siempre, que mantengan el distanciamiento, que permanezcan en sus casas. Ya hemos perdido suficientes amigos, hemos perdido suficientes conocidos y compañeros de trabajo. La recomendación y la invitación es que por favor se cuiden.